Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Costa Rica se convirtió en el primer país de la región con un cine que utiliza paneles solares y también se convirtió en el tercero en América Latina después de Brasil y Argentina. El reconocido Cine Magali, el cual fue inaugurado el 17 de julio de 1978, se le adelantó a muchos de la región y se convirtió en el primer cine centroamericano que se abastece con energía limpia al implementar paneles solares, con los cuales puede abastecer el 90% de la energía que consume. ¿Qué pasa con el 10% restante? William Campos, del departamento Energy Solutions de Panasonic, nos explica. Por cuestiones técnicas del diseño y por ciertas reglamentaciones que se deben cumplir con esta normativa, no se puede depositar un exceso mayor al 49% de lo generado por el sistema en la red para poder ser retirado. Entonces, se calcula el sistema para que se cumpla con esta reglamentación. Esta iniciativa surgió después de que el gerente general del Cine Magali, Luis Carcheri, viera la película La Verdad Incómoda 2, que fue estrenada el mismo día en que se anunció que el cine utilizaría, de ahora en adelante, energía solar. La presentación de la película, una verdad incómoda segunda parte, que trata sobre el evidente tema del cambio climático, se nos ocurrió que por qué, además de ser portadores de una idea, de un mensaje, por qué no sumarnos si nuestra vocación estaba dirigida hacia ellos, por qué no sumarnos a este movimiento. El Cine Magali, con 39 años, que ahora cuenta con una sala más y fue totalmente remodelado, venía masticando esta idea desde hace tiempo, hasta que alcanzó su objetivo. Sin embargo, en el país había una reglamentación, una legislación que estaba por ser aprobada, lo cual concluyó hace muy pocos meses. El Cine Magali tuvo la iniciativa y Panasonic la llevó a cabo. Le solicitamos la información necesaria para hacer el estudio, porque hay que hacer un estudio exhaustivo de cómo funcionan las cargas, cuánto consume, si existe la posibilidad de instalarlo en los techos existentes y todo esto. Fue un proceso que empezamos desde abril de 2017, que ha llevado varios meses entre la gestión del diseño, entre solicitar la aprobación de la compañía distribuidora para poder instalar el sistema. Este proyecto cuenta con 180 paneles de 329 watts cada uno, lo que le da un total de capacidad al sistema de 57.6 kilowatts. Costa Rica es el tercer país de América Latina en adoptar energías limpias en salas de cine después de Brasil y Argentina. Los autos eléctricos están ganando terreno en el mercado mundial de automóviles, pero es un proceso lento porque tienen un precio un poco alto y una de las principales razones de la renuencia de los consumidores es la escasez de infraestructura necesaria para cargar sus baterías. Parece futil negar que los autos eléctricos llegaron para quedarse. Algunos de los emblemáticos taxis negros de Londres pronto funcionarán con baterías. Admitiendo que los tiempos están cambiando, el gigante de los combustibles fósiles Royal Dutch Shell ahora ofrece recarga de batería en algunas de sus estaciones de servicio en Inglaterra y otros le seguirán. Reconocemos que los vehículos eléctricos son parte del futuro del transporte en el país y queremos asegurarnos que ofrecemos esa opción a nuestros clientes y que tienen la opción de recargar en una de nuestras estaciones si así lo desean. Sin embargo, todavía existe cierta confusión sobre la utilidad de los automóviles eléctricos. Tienen un alcance limitado y la recarga de la batería lleva al menos media hora, pero con solo un puñado de estaciones de carga públicas, en realidad puede llevar mucho más tiempo. En las grandes ciudades como Wroclaw, Polonia, el futuro de los autos eléctricos puede estar en el uso compartido del automóvil, como el intercambio de bicicletas, cada vez más popular. La reserva y el alquiler se realizan con un teléfono inteligente, el automóvil se abre con una aplicación móvil, el alquiler también finaliza con la aplicación móvil, todo sin las llaves del auto. Con un precio de alrededor de 16 dólares por hora, estos autos eléctricos serán más económicos de conducir que los autos de alquiler de gasolina más pequeños. Junto con el alquiler sin complicaciones, a través de una aplicación de teléfono, pueden convertirse en una buena solución para los habitantes de la ciudad y el aire que respiran. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El desarrollo urbano podría ayudar a incrementar hasta en un 80% la generación de empleos, y ahora la región centroamericana se podría ver beneficiada gracias a las ciudades sostenibles. En San José, Costa Rica, se llevó a cabo la primera conferencia Ciudades Sostenibles, adoptando la nueva agenda urbana, cuyo principal objetivo era fortalecer un compromiso con los gobiernos locales y parte del sector empresarial que estuvieran a favor del desarrollo sostenible. Sergio Blanco, quien es coordinador de la Oficina Subregional para América Central y el Caribe, ONU Habitat, tuvo una importante aparición con el tema del desarrollo urbano, haciendo referencia a la importancia que tiene el crecimiento urbano en la región. Lo que se pretende con este trabajo es marcar un poco la hoja de ruta internacional primero, esa nueva agenda urbana, que lo que hace es definir los compromisos internacionales sobre desarrollo urbano, en el entendimiento de que ese desarrollo urbano es una palanca fundamental para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de la región centroamericana, según Blanco, el proceso de urbanización puede ser complejo, pero al dar el primer paso, los resultados que puedan generar darán una clara visión de desarrollo impactando de una manera positiva a las futuras generaciones, las cuales tendrán buenas bases para un mejor desarrollo en el aspecto social y económico. De los poderes públicos, pero con el apoyo también de todos los sectores que están involucrados, es seguramente la principal dinámica en los próximos años, en las próximas décadas, para conseguir un desarrollo sostenible y ecuánime para la población. Es un poco ese en el marco en el que trabajamos. En el marco de la celebración del octubre urbano y celebrando un año de la realización de la tercera conferencia de Naciones Unidas para la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, Hábitat 3, realizada en Quito, Ecuador, busca generar reflexión en torno al desarrollo de las ciudades y la construcción de sociedades sostenibles. Ahora veamos cómo la basura de una fuente inesperada ayuda a los satélites del mundo. Incluso en el espacio exterior, los humanos son grandes contaminadores. Cada punto en este mapa es un objeto en órbita y la mayor parte son desechos orbitales, dice el científico de Boulder, Colorado, Dan Baker. Esto puede variar desde pequeñas astillas de pintura hasta cuerpos de cohetes usados y cosas por el estilo. Si bien esos desechos son un problema, la naturaleza crea un peligro mayor, electrones asesinos, en una zona magnetizada alrededor de la Tierra llamada los cinturones Van Allen de radiación. Los electrones asesinos también provienen de las pruebas atmosféricas de armas nucleares. En la década de 1960 hubo explosiones nucleares que arrojaron enormes cantidades de radiación al espacio que causaron la muerte de muchos satélites debido al daño por radiación. Y si eso ocurriera hoy, sabemos que hay más de 1,400 satélites operando en el espacio alrededor de la Tierra y todos podrían estar sujetos a consecuencias muy graves. Para evitar que los electrones asesinos se mezclen con las naves espaciales modernas, los científicos colocan armaduras pesadas en los satélites que pasan un tiempo en los cinturones de Van Allen. Las naves espaciales de órbita baja no necesitan eso porque justo debajo de los cinturones de Van Allen, los electrones asesinos se detienen bruscamente. Recientemente, los equipos de Baker descubrieron qué detiene esos electrones asesinos, que son transmisiones de radio que los militares envían a submarinos, y resulta que esas ondas de radio también suben. Baker dice que esta contaminación de radio es beneficiosa. El investigador de Berkeley, California Space Sciences, John Bonnell, está de acuerdo. Es una tecnología fascinante que podría permitirnos en el futuro explorar más del sistema solar con personas y con robots. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver vamos a tener una entrevista con la señora Marta Rosenthal, quien es conocida internacionalmente como formadora de canales. En el próximo bloque les contamos de qué se trata. Para esta parte del programa vamos a conversar con la señora Marta Rosenthal, quien es reconocida internacionalmente como formadora de canales. Señora Marta, es un placer tenerla acá con nosotros. Cuéntenos cómo fue su primera experiencia con los seres superiores. A ver, antes de nada déjame agradecer estar en tu programa. Me encanta estar aquí, no solo en el país, sino en este canal y contigo. El primer encuentro, fortuito, con una memoria de mi niñez, de algo que yo creía que era real y después entendí que no había sido físico, sino que era una experiencia que estaba teniendo, sintiendo la verdadera tangible, pero no lo era. Necesité muchos años para entender qué estaba sucediendo. ¿Han conversado de eventos que van a pasar y que estén pasando en la actualidad? A ver, yo vengo de Venezuela, soy venezolana. Por supuesto que en muchos eventos de los que están sucediendo en Venezuela ya nosotros lo sabíamos. Eventos que están por venir ya nosotros lo sabíamos. Por ejemplo, estas dificultades en cuanto a la alimentación, ya teníamos como dos años que se habíamos cuidado, sino un poquito más. Pero a nivel planetario, por ejemplo, esa cantidad de sismos que han habido en los últimos tres o cuatro meses, que todos los días hay tres o cuatro en diferentes puntos del planeta, ya nosotros lo teníamos. ¿Se sabe quiénes son estos seres y de dónde vienen? Por supuesto que sabemos. Yo soy sumamente curiosa y pregunto todo. A ver, tenemos la equivocada enseñanza desde primaria de que el único planeta habitado sobre todo el cosmos somos nosotros. Pero caramba, ¿cómo es posible que Dios haya hecho esa cantidad enorme de planetas para habitar uno de los más pequeños? Porque cósmicamente hablando somos así como un puntico en la órbita del espacio que ocupamos. No, vienen de otros planetas, vienen de otras galaxias. ¿Y cómo hacen para comunicarse con usted? Estaba esperando que me preguntaras eso. El proceso es telepático. La formación que reciben los canales es de alta telepatía. Y tengo en este momento, en estos 25 años que tiene la escuela, han pasado unos 12 o 14 telépatas de muy alto nivel. ¿Qué tipo de conocimientos comparten ellos con ustedes? A través de ellos, porque ellos son solamente repetidores de lo que escuchan. Ok. Dentro de esos repetidores de lo que escuchan, conocimientos sobre el área médica, sobre el área de las modificaciones y transformaciones planetarias, sobre el área política, no solo de nuestro país, sino a nivel planetario. Yo, prácticamente cualquier tema que sea de nuestro interés, preguntamos. Ah, ok. Ustedes preguntan y ellos les responden. Fíjate cómo es la dinámica, Sofía. Porque yo terminé adoptando una especie de dinámica. Cuando se hace el contacto, los dejamos que ellos hablen y nos dan como una pequeña lección, por así llamarla. Nos dan una tarea, por así llamarla. Y luego que ellos terminan de darnos esa tarea, yo lo que hago es comenzar a preguntar. No solamente a preguntarles de las cosas que en ese momento nos están contando, sino que adicionalmente de otros contactos me han quedado dudas. Entonces les comienzo a preguntar. Y el resto de las alumnas, lo que llamamos la mesa de líderes, también ellas traen preguntas, incluso preguntas personales. ¿Y alguna vez los ha logrado ver? ¿O es solo telepatía? Tres veces nada más. ¿Y cómo fueron esas ocasiones? Tres veces en tres jardines distintos. Una vez en el Parque del Este en Venezuela. Una vez en Maracay, en una ciudad cercana a Caracas. Por cierto, en una venta de plantas y de flores, pude ver uno. Y una vez saliendo de mi casa, muy cerca, hay una pequeña urbanización dentro de otra que se llama Parque Anauco. Saliendo del Parque Anauco tropecé con uno de ellos. ¿Y cómo eran? ¿Y qué tienen? Me llama la atención que las tres veces habían plantas cerca. ¿Cuál era la relación? Las tres, ninguna. ¿No? Ninguna que yo sepa. Ok. Pero podríamos decir que hay un proceso energético que está combinado en mayor pureza. Y señora Marta, para escuchar lo que ellos tienen que decir, deben encontrarse en algún lugar específico. ¿Cómo se da esa comunicación? A estas alturas no, Sofía. Porque ya hay un entrenamiento que te lleva a entender que ellos te quieren decir algo que es un sonido peculiar en cualquiera de los dos oídos, como cuando estás adonde un odontólogo, el sonido de la maquinita del odontólogo es lo que comienzas a oír. Ya sabemos que quieren decir algo. No tienes que estar en ningún lugar. Puedes estar en tu casa, en tus labores domésticas. Podemos estar aquí y pueden estar ellos haciéndome esa seña de que quieren decir algo. E inmediatamente comienza el proceso telepático. Y es un proceso tan curioso que se ha vuelto la moda, por así llamarlo, entre el mundo holístico, trayendo las lógicas consecuencias. Unos lo son y otros dicen serlo. ¿Y de dónde surgió la idea de crear la escuela para la formación de líderes planetarios CEIMPLA? Ellos mismos me indujeron a crearla. Yo siempre pensé que había sido producto de mi imaginación, hasta que ellos me dijeron, no, nosotros te indujimos a crear la escuela. Porque hay muchas escuelas, todas maravillosas, cada una en su espacio, pero no hay una plataforma base donde tú digas, yo voy a comenzar desde la plataforma para ir en acceso. No que la gente se pone a estudiar cosas que todavía no tienen preparación para. Entonces comenzamos con una escuela que es la preparación para que luego tú diversifices. ¿Alguna vez han podido prevenir algún evento con la información que ellos les han proporcionado? Fíjate, hay una explotación de petróleo que se está haciendo en este momento en uno de los países del Mediano Oriente. Ya nosotros habíamos hablado de eso en el año 2014 o 2015. Y tuvimos la oportunidad de hablar con personeros de ese país. Ellos en ese momento no nos escucharon. Cuando comenzaron a hacer las negociaciones, volvieron a hablar con nosotros. No es fácil, Sofía, porque es muy intangible para quien no lo conoce y te podría parecer como un poco de ciencia ficción. Pero en la escuela hay médicos como Arroz, hay ingenieros, hay abogados. ¿Qué te puedo decir? Y cuéntenos, ¿tiene algún plan de expandirse? Estamos buscando, y a las personas que están viendo este programa, por favor, contáctenme, porque estoy buscando para integrar la escuela de Caracas a la escuela de Costa Rica. No importa que se abra con un pequeño número de asistentes, pero siempre vamos adelantando. Nosotros estamos abriendo ahora en otras ciudades de Venezuela también. Las clases se dan online. Aquí se podría comenzar por las clases online. Estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias, señora Marta. Ha sido muy interesante esta conversación. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Encantados. Gracias por continuar aquí con nosotros en Curiosidades. Ahora vamos a ver cómo prosperan las personas que tuvieron un trasplante de pulmón. Y también vamos a ver la historia de una cantante de ópera. Para la cantante de ópera y receptora de trasplante de pulmón, Charity Tillman-Dick, cantar una vez más parecía imposible. Cuando me desperté no podía respirar. Todavía estaba en un respirador. Fue después de este coma de 34 días, así que todos mis músculos se habían atrofiado. No podía caminar, no podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada. Apenas podía moverme más que pestañear y podía mover mi cuello un poco. Pero desde que recibió sus nuevos pulmones en 2012, ha trabajado para volver aquí. Era este pequeño girón de voz, así que comencé a cantar todos los días y doblé la cantidad de tiempo porque primero, completar una canción corta era agotador. Pero es increíble lo que podemos lograr cuando trabajamos duro y con determinación. Ella se unió en el escenario con la hija de la mujer, cuyos pulmones recibió. Pude conocer a la hija de mi donante unos 10 meses después del trasplante y nos hemos convertido en amigas maravillosas. Y hoy vamos a cantar juntas. Estar ella en mi vida y tener los pulmones de mi madre me ha impactado de manera profunda porque es casi como si siempre hubiese querido haber cantado con mi madre. Tengo los pulmones de una inmigrante. Respiro porque alguien vino a este país para encontrar una vida mejor. Henry Llanos, Voz de América. Los nuevos botines 360 Agility para jugar fútbol le permiten a los jugadores optimizar su desempeño por medio de una nueva tecnología de vendaje que les brinda soporte y adaptabilidad. La nueva colección de Adidas Fútbol se llama Ocean Storm y está compuesta por tres zapatos. Está compuesta por el Adidas X diseñado para los futbolistas que su principal característica es la velocidad. Ya lo están utilizando en cancha Marcelo, Gareth Bale, por ejemplo. Tenemos el Adidas Nemesis que es el último miembro de la familia Adidas de fútbol. Es un zapato inspirado en el vendaje deportivo. Es el que utiliza Lionel Messi, por ejemplo. Y es un zapato diseñado para aquel futbolista de características ofensivas. Y tenemos el Adidas Ace que está diseñado para el futbolista que es el que lleva el control del juego. Lo utilizan los porteros, los mediocampistas, los defensas. Dice el zapato que actualmente utiliza Keylor Navas. Tenemos el balón oficial de la UEFA Champions League de la fase de grupos. Es un balón que sus paneles son en forma de estrella, pegados y sellados térmicamente. El balón no tiene costuras. Al no tener costuras, el balón es esféricamente perfecto. No se le mete el agua. Su contextura no va a variar. Y también alrededor tiene una microtextura que le permite al jugador tener un mayor y mejor control del balón. Y tiene unas gráficas que son una especie de rayos y relámpagos haciendo alusión a los partidos de la Champions League. Que siempre son partidos cargados de emociones hasta el final. El Adidas Ace es un zapato diseñado para los futbolistas. Su principal característica es la velocidad. Es un zapato que se adapta al pie. Y la forma de los taquillos es bastante particular. Porque está diseñada para movimientos, giros rápidos, cambios de ritmo. Para movimientos impredecibles dentro de un partido. En el caso del Adidas Ace, para el futbolista que es el que lleva el control del juego. Tiene una textura en la parte de la puntera que nos permite tener un mayor y mejor control del balón. Y viene también con el detalle de la bota que nos brinda mayor y mejor ajuste en la parte del tobillo. Mejor soporte también incluso. Por último tenemos al último miembro de la familia de Adidas Fútbol que es Nemesis. Es un zapato diseñado para futbolistas con características especiales. Por ejemplo, aquel futbolista que siempre busca ir al frente. Aquel futbolista que es diferente también en su equipo. Que es más ágil que todos los demás. Y es un zapato inspirado en el vendaje deportivo. Estos zapatos ya los están utilizando los jugadores en el torneo nacional. También y a nivel internacional. Es el zapato que ya se utiliza también en las principales ligas internacionales. Es un zapato que ya está a la venta en todas las tiendas Adidas. En nuestro país y en los principales distribuidores. Acaba de pasar el mes de las brujas. Se celebró el 31 de octubre Halloween. A todos nos gusta que nos asusten. Bueno, un informe nos dice por qué nos gusta tanto disfrutar del miedo. Tal vez sea Pennywise, el payaso de Haití. O tal vez Leatherface que atormenta tus sueños. De cualquier forma, los críticos de cine dicen que hay algo poderoso y perdurable sobre las grandes películas de terror. La gente habla sobre las películas que vieron en sus años formativos cuando eran niños y cómo aún los persiguen. Las partes rojas y amarillas de este escáner cerebral muestran la amígdala y se vuelve activa cuando estamos asustados. Es muy bueno para detectar amenazas muy rápidamente y luego a cambio envía mensajes hacia abajo a través del eje que pasa por el hipotálamo y la glándula pituitaria. Y todo nuestro sistema de estrés se activa. Y te asustas. Este experimento imita una respuesta de miedo mediante descargas leves en el cuerpo. Es una sensación desagradable. Entonces, ¿por qué la gente salta en Bungie o visita casas embrujadas o mira películas de terror para experimentar el miedo momentáneo? Lo que importa mucho es el contexto. Si inconscientemente sabes que estás realmente a salvo, que no estás en peligro real, que no hay posibilidad de morir, puedes usar esta inundación total de neurotransmisores y hormonas como una especie de éxtasis natural del sistema. Pero no todos pueden hacer eso, posiblemente porque la amígdala y la corteza prefrontal no se están comunicando. Esto permite que sus miedos, seguros o no, abrumen la mente. Henry Llanos, Voz de América. Hacemos un cambio de tema. ¿Se imagina probar un chocolate picante o con sabor a jengibre? Una chocolatería en Costa Rica quiere que usted disfrute del verdadero sabor del chocolate. En las montañas, a 20 minutos al norte de San José, en la capital de Costa Rica, el chocolate Sibú utiliza sus propios granos de cacao orgánico para elaborar golosinas de chocolate oscuro y de leche. La idea de chocolate Sibú fue algo que surgió hace como unos 15 años. Tanto mi socio, George Soriano, como yo, teníamos la intención de comenzar con un negocio que tuviera como fundamento el principio de sostenibilidad en todo sentido. El nombre Sibú es el nombre del dios de la creación entre los indígenas de Costa Rica hasta Honduras y Colombia. Es una deidad de origen chipcha. En su recorrido histórico probará cada fase del proceso de elaboración del chocolate, incluyendo el fruto crudo del cacao y los granos recién tostados. Además, obtendrá una probada de la historia del chocolate y de una bebida de chocolate caliente preparada con una receta del siglo XVI. Lo que queremos entregar es, sobre todo al amante del chocolate, una oportunidad de probar chocolates diferentes, la aroma del cacao siendo molido para hacer el chocolate, y además comer o tomar un cafecito, o sea, comer algo o tomar un cafecito y aprovechar un ambiente muy tranquilo. Una vez que lo pruebe, inmediatamente reconocerá el alto calibre de este chocolate. Es elaborado a partir de cacao orgánico, cultivado en el rico suelo costarricense. Llegar a hacer buen chocolate no fue nada fácil. Primero que nada tuvimos que viajar, tuvimos que irnos a Europa, tuvimos que viajar por todo Costa Rica buscando buen cacao. Es una cata de chocolates donde probamos recetas históricas, les contamos la inspiración detrás de varias recetas, y vamos probando chocolates durante una hora, una hora o una hora y media. Cultivar los frutos orgánicos mantiene la salud del medio ambiente circundante. Esto es particularmente importante en el bosque tropical, el cual es uno de los ecosistemas en mayor peligro del mundo. Al fomentar el cultivo del cacao, estamos contribuyendo a la reforestación de todo Centroamérica. ¿Por qué no volver a un cultivo que viene desde tiempos ancestrales? Y entonces decidimos cacao. ¿Por qué cacao? Bueno, porque el cacao crece dentro de los bosques, porque el cacao fue transformado por primera vez en chocolate en Centroamérica. Entonces en Centroamérica, en Mesoamérica, porque debemos por supuesto incluir a México. El chocolate Sibú es detallista a la hora de sus prácticas económicas sostenibles. El papel elaborado en el empaque de estos chocolates es elaborado a partir de la cáscara de la planta del cacao. Tuvimos que dedicarnos a buscar primero buen cacao y segundo a cambiar el gusto por el exceso de azúcar. El hacer buen chocolate no es solamente el trabajo del chocolatero. Es un trabajo donde se tiene que trabajar con mucho respeto hacia el agricultor y saber cómo dar el valor agregado que depende de todos. Siempre va a encontrar un montón de retos que tiene que solucionar en cualquier pequeño negocio. También hemos hablado de pasión, porque si no le gusta lo que está haciendo, nunca va a poder enfrentar esos retos. Por supuesto, podrá comprar chocolate para llevarse como souvenir. En sus dos tiendas encontrará barras de chocolate que mezclan un delicado chocolate con especias como jengibre o cardamomo. Los chocolates Sibú también elaboran productos libres de azúcar, como chocolate líquido, cacao descascarillado y granos de cocoa. Bueno, llegamos al final de Curiosidades. Recuerden que todos los programas los puede ver en YouTube y en Facebook. Nos vemos en una nueva entrega.